100% éxito en modificaciones de préstamos. Pagamos cash por su casa. Éxito garantizado. ¿Le suena familiar? Si usted necesita ayuda con su hipoteca, tenga cuidado donde la busca. Estafadores de modificación de préstamos ofrecen tratos demasiado buenos para ser verdad. Conozca las señales, así su vida no se pondrá de cabeza. Sépalo, evítelo, repórtelo. Para obtener más información o para reportar una estafa, llame al 1-888-995-HOPE o visite nuestra página de Internet. Gracias por ver el video.